Por eso vamos a pasar con Joanny Paulino, quien está a cargo de esta entrevista y nos va a contar de quién se trata en esta ocasión. Adelante, Joanny. Muchísimas gracias, Lucy. Muchísimas gracias a todos ustedes que continúan ahí, pendiente a toda esta cobertura total de Telenor Semana Santa 2023. Está con nosotros el subdirector del Intran a nivel nacional. Estamos hablando de Daniel Canela. Daniel Canela, bienvenido a esta cobertura y programación de Telenor. Gracias, Joanny, por la invitación a la empresa Telenor, que hace esta programación especial que es de mucho beneficio para todo el país, ya que se mantienen informados de todas las incidencias, pero también orientados con los mensajes y la parte religiosa que lleva esta empresa, que sin lugar a duda, que es de muy buena alimentación para los ciudadanos de nuestro país y del mundo. Daniel Canela, el Intran también forma parte de este operativo de Semana Santa. Háblenos un poquito de cuál es la participación activa de esta institución en lo que tiene que ver con Ciencia por la Vida este año, como lo ha denominado el gobierno. El Intran, un órgano que nació en el año 2017 y prácticamente se fundó en el año 2018, siempre se había mantenido como un órgano regulador, un ente normativo que establecía políticas en estas fechas, en estos tiempos, con las prohibiciones correspondientes. Pero este año quisimos llegar más allá. Con la gestión de Hugo Veras, lanzamos un operativo de apoyo en combinación con la DGZ para reforzar ciertos puntos que en las carreteras y en las autopistas siempre han generado conflictos, como en cabo, como en cabaretes, como en cabaretes, las terrenas, los pilones y diferentes puntos estratégicos del país. Y estamos colocando unidades vehiculares de asistencia del Intran con personal de la DGZ y personal de nuestra Dirección de Fiscalización y Control. También grúas, hemos dotado motocicletas, es decir, estamos involucrados directamente en la parte ejecutiva del operativo, no solo en la parte normativa. Y también el Intran ha hecho grandes esfuerzos con todas las empresas de transporte público, todos los sindicatos, revisando la parte de inspección técnica vehicular, de que los vehículos que se trasladen, que lleven a los vacacionistas, que lleven a las personas que van a visitar a su familia, estén en condiciones óptimas para circular por las autopistas Duarte, en la autopista C de Noviembre, en las diferentes autopistas de nuestro país. No han hecho énfasis ustedes en esta parte, a propósito, el ingrediente que se ha agregado y que he hecho mucho énfasis desde el inicio de la programación, en el día de hoy son las lluvias, está lloviendo constantemente, aunque en el municipio de San Francisco de Macorís no han caído torrenciales aguaceros, pero en otras demarcaciones sí. Cuando esto ocurre, sabemos que las principales autopistas, las saturaciones, desplazamientos y demás, han tomado, han reforzado las medidas ya establecidas para poder prever cualquier situación. Si tenemos una cantidad de puntos críticos, que por un tema de construcción de las autopistas, como es las Cuevas de las Maravillas, ahí tenemos un problema que el agua cuando corre por el pavimento, genera una película que elimina la adherencia de los neumáticos con el asfalto y siempre se produce mucho deslizamiento. Ahí tenemos unidades de la Comipol, unidades de la DGC, que están alertando y mandando a la población, a los conductores, a que bajen la velocidad. Pero sí es importante que los conductores tengan presente que cuando hay lluvia, los límites de velocidad establecidos en las autopistas no serían los correctos. Es decir, usted como conductor tiene que tener la conciencia que si una autopista tiene un diseño de velocidad de 80 kilómetros por hora máximo, en condiciones de lluvia eso se reduce a la mitad, porque no es lo mismo. Una autopista con lluvia, con película de agua, la adherencia se va eliminando. También, Johanny, queremos agregar que en esta ocasión, dentro de la resolución que prohíbe la circulación de transporte de carga, también está prohibida la circulación de más de dos personas en motocicleta, solo conductor y pasajero, y los dos tienen que andar con casco protector. La DGC está muy vigilante con esta medida que por primera vez se ha implementado en Semana Santa, esa prohibición. Otro aspecto que nos gustaría resaltar, y es lo que tiene que ver hoy Viernes Santo, los vehículos pesados tienen una prohibición para que los que todavía no conocen esta información, porque esta mañana vi que la DGC detuvo a un vehículo pesado y le colocó una multa en el trayecto hasta acá, hasta Telenor. ¿En qué parte es bueno hacer énfasis para que los conductores de este tipo de vehículos tengan conciencia de qué puede ocurrir? Desde ayer jueves a las 6 de la mañana, iniciaba la resolución que prohíbe la circulación de vehículos pesados en todo el territorio nacional, y esa prohibición culmina el domingo 10 a las 5 de la mañana. Nuestra plataforma estuvo disponible hasta ayer a las 12 de la medianoche para que pudieran acceder a ese permiso de aquellos vehículos que tenían la clasificación para circular, que son los que transportan alimento, combustible, agua potable, eventos, es decir, aquellas empresas que organizan eventos, es decir, solo se estaba permitiendo, o solo se permite que puedan circular aquellos vehículos que de manera obligatoria deben de hacerlo y que tengan esa justificación. No se permite el tránsito, la circulación de doble cola, no se permite, no se le emite el permiso, es decir, esa prohibición está vigente. Todos los vehículos pesados que se detengan en el transcurso del día de hoy y de mañana y del domingo serán entregados con su respectiva documentación a partir del lunes a las 5 de la mañana, es decir, todos esos vehículos estarán retenidos porque no pueden circular, y si no pueden circular, entonces no pueden ser retirados por sus propietarios. Quiero interrumpir en esa parte, a ver si me pueden colocar el mapa anterior del INTRAN en pantalla para que la población pueda apreciar, y lo pueden colocar en el aire, por favor, el mapa, para que los ciudadanos tengan la oportunidad. Gracias, muchachos. En relación a este mapa que vemos ahí, áreas de reforzamiento operativo 2023, ¿no puede explicar más o menos de qué trata? Claro, eso es en adicción al operativo que está llevando la Comisión Nacional de Emergencia, el COE, con las diferentes instituciones, DIGESET, Defensa Civil, Cruz Roja, bomberos. Nosotros como INTRAN, por eso decía, primera vez en la historia, que el INTRAN inicia una parte ejecutiva, es decir, ejecuta acciones, Cabarete, Jarabacoa, San José de Ocoa, Los Pilones, Boca Chica y Las Terrenas, son los lugares donde se reportan mayores cantidades de accidentes en las carreteras y autopistas, y en esos lugares el INTRAN tiene grúa de Parquéate Bien, también trabajando de manera permanente para cualquier incidencia, unidades de nuestra dirección de fiscalización y control, dotada de camionetas, dotada de motocicletas, para darle asistencia, pero también para mantener la velocidad establecida en cada una de esas carreteras, para cuando haya una variación, a propósito de las lluvias, de que hay un límite de velocidad que está establecido por ley en la carretera, pero por las condiciones climáticas o por cualquier otra situación hay que bajarla, esos agentes de la DGC y ese personal de nuestra dirección de fiscalización estará haciendo su trabajo. Queremos resaltar, Johanny, el trabajo que ha hecho el coronel Medina, que es nuestro director de fiscalización, que se ha esforzado bastante en que este operativo y el apoyo que Hugo Vera nos ha dado a todos los planes y proyectos que estamos implementando dentro del INTRAN para mejorar la seguridad vial en todo nuestro país. Bien, muchísimas gracias a Daniel Canela por esta intervención en esta importante programación. La cobertura Semana Santa Telenor 2023, ya ustedes escucharon cuál es el papel del INTRAN en este montaje de operativo que finaliza el domingo de resurrección a las 6 de la tarde y que inició ayer al mediodía y todo un montaje a nivel nacional para prevenir. Y desde ya nosotros tenemos que recomendar a toda la población, y sé que así lo ha hecho también el INTRAN, a que mantengan la prudencia en el desplazamiento, a que no hagan combinaciones que pueden ser fatales y tener consecuencias, llevar luto a los familiares. Gracias nuevamente a Daniel Canela por estar con nosotros. Subdirector Nacional del INTRAN ha estado con nosotros.